La Policía de Tránsito de Santander inició en San Gil una campaña con capacitación en pedagogía de seguridad vial, donde se presentarán las normas técnicas y de ley para la conducción de cualquier vehículo, la cual tiene una invitación especial para los domiciliarios y los conductores de las empresas públicas de transporte. Aquí se dará de nuevo a conocer la precaución en la vía, normas de tránsito, documentación obligatoria y las normas técnicas de cómo se debe mantener las motocicletas y los carros en cuanto a luces, llantas, espejos y motor. Esta capacitación se realizará el viernes 5 de agosto a partir de las 2 de la tarde en el salón principal de la Casa de la Cultura de San Gil con entrada totalmente gratis y con invitación abierta para todos los interesados. Estos días hemos querido venir a la ciudad de San Gil con el fin de realizar una pedagogía en seguridad vial. Vamos a estar con las empresas de transporte público de la ciudad ya en los horarios agendados. De igual manera vamos a realizar la pedagogía en seguridad vial para los motociclistas de la ciudad, la cual se realizará el día viernes en la tarde en el espacio de 2 a 5. Estaremos en el Salón Santander de la Casa de la Cultura para todos los motociclistas de la ciudad que deseen asistir y participar en estos temas que son convenientes en normas de seguridad, cultura, responsabilidad social. Como estaremos con las empresas de servicio público, personalmente con ellos el tema principal es la actitud del conductor, socializar la ley de seguridad, la ley de embriaguez y los hábitos del buen conductor. Con los motociclistas estaremos también socializando temas como nuevas normas que han surgido para ellos, nuevos cambios. De igual manera la prevención, manejo defensivo, maniobralidad. Es muy importante, muchas veces nos accidentamos, no porque cometamos una infracción, sino porque muy seguramente no sabemos manejar nuestra motocicleta. Igualmente la responsabilidad en el uso de los elementos de seguridad. Las organiza la dirección de tránsito de la mano con el área de prevención de la Policía Nacional, del Departamento de Policía Santander, con el fin de concientizar y de hacer de entrar en razón, o mejor dicho, que ya todos conocemos las normas, pero desafortunadamente pues no las ejercemos o no las tenemos en cuenta en nuestra vida diaria. En materia de prevención se tendrá pedagogía para empresas y conductores del transporte público. Para las empresas de transporte público también los temas son enfocados en materia de prevención, de la actitud del conductor frente a los demás actores de vía, frente al motociclista, frente al peatón, frente a sus mismos compañeros. ¿Cómo debemos conciliar a la hora de que alguno cometamos, somos seres humanos, cometamos alguna infracción o que nos veamos inmersos en un accidente de tránsito? ¿De qué manera podemos resolver mejor estos conflictos? Varias son las recomendaciones para los peatones y conductores que se tendrán en esta capacitación. El peatón muchas veces no miramos al lado y al lado de la vía antes de cruzar la calle y podemos ocasionar un accidente. En el motociclista por lo general hay una percepción selectiva, ya que vamos pensando en la actividad que vamos a desarrollar y por eso se nos olvida nuestra seguridad y entramos a comisionar en una infracción de tránsito, como irme en contravía, por ejemplo. Los actores como los conductores, pues muchas veces por el estrés del trabajo laboral y eso que tienen que atender también a sus pasajeros, se pueden distraer.